Las Olimpiadas de Matemáticas en realidad se inició al inicio del año por una invitación de la profesora de Matemáticas Nibia Navarro en la cual aprovecho para felicitarla su compromiso donde se dedicó muchas horas de su trabajo e hizo las invitaciones a varias escuelas del departamento donde la escuela 1 con cuarto, quinto y sexto las maestras se comprometieron y participaron llegando 7 finalistas entre 25.000 de todo el país donde participaron en el día de ayer la entrega de las medallas y de los reconocimientos donde la escuela 1 trae como premio una medalla de oro del alumno de cuarto año y dos de bronce donde también hubieron las finalistas ellos eran 7 niños en las cuales hablar más que escuela es hablar del departamento porque allí estábamos 20 escuelas del departamento de Rivera entonces cada premio, cada medalla era saber si era de Rivera Rivera fue el único departamento del norte que participó y ellos compartieron si bien vivimos en el mismo departamento pero la comunicación, la integración que tuvieron entre niños ellos compartieron almuerzos, la merienda, los dormitorios, el ómnibus y nosotros con los maestros estábamos muy orgullosos si bien quiero destacar que todo esto es por el trabajo de los maestros hoy me ha tocado a mí como recibir y recibirlos a todos ustedes y poder acompañarlos me encantaría que todos los maestros hubieran podido ir si bien son 3 maestras 4 maestras, perdón, porque una está con licencia no podían ir las 4 porque era un representante y fue muy difícil para mí tener que seleccionar pero sí quiero destacar que esto es el trabajo de los maestros primero de los niños, ¿verdad? pero principalmente de los maestros sin los maestros la actividad no podía ser desarrollada ¿cómo fue la organización, la estadía, allá, cómo se quedaron? bueno, la estadía, inspección de educación primaria consiguió la colonia Malvin donde allí nos recibieron a partir de las 9 con un desayuno almuerzo, merienda y muchos paseos donde los niños pudieron ir perdón donde pudieron ir a la playa a Ciudad Vieja este... Parque Rodó ellos estaban muy felices muy felices ¿la escuela ya viene con antecedentes similares de antiguas presentaciones en Montevideo? sí, este... ellos ya han participado de otras olimpiadas de las olimpiadas del año pasado ellos participaron y fueron a la final también esta instancia de este año 2016 Casavalle la organizó de otra manera donde dio la posibilidad porque nosotros la verdad que no sabíamos que íbamos a traer una medalla de oro y dos de bronce éramos todos o sea, eran todos finalistas y todos se merecen el premio pero en el momento donde empezaron a nombrar y que nos llamaron a nosotros digo, fue con mucho orgullo recibirlos con muchas expectativas para los próximos años a continuar trabajando en estas olimpiadas sí, es con ese objetivo que olimpiadas de matemáticas quiere continuar es el incentivo por las matemáticas donde participan también como les dije institutos de formación docente con la profesora y practicantes del IFD y y y Gracias por ver el video.